Voy a darle play Ok, va bien Va bien Todo bien, todo perfecto Vendí A ver si no se crashea la aplicación Por favor que no se crashe A ver si no se crashe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! ¡Ahí vamos! este si ya lo habia jugado es una prueba donde esta Bendy? Bendy 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 ¿Qué pasa? Quiero ver que pasa che hay voy Es bendito. A ver dónde está 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 bendito. ¡Gracias!